¡Hola Juego Amigos! Yo soy Kara y les doy la bienvenida a la reseña de esta semana. Dragon Ball FighterZ desarrolla Arc System Works, plataformas, PlayStation 4, Xbox One y PC. Goku y compañía regresan a los videojuegos de pelea con esta entrega de uno de los estudios más reconocidos en este ámbito, Arc System Works. Si ustedes conocen el trabajo de este equipo, sabrán que es un arma de dos filos. Dragon Ball FighterZ ofrece una dinámica de juego muy intuitiva con un combate de seis botones y combos automáticos, además de movimientos espectaculares. Todo esto hace que el inicio sea muy amable para cualquier clase de jugador. Dominar las mecánicas básicas del juego es sencillo, sin contar con el excelente modo de entrenamiento que las detalla muy bien. Es al final de esta curva, en especial cuando decides ir a encuentros en línea, cuando la bulbuja se rompe y verás una cara distinta del juego, la que lo ha hecho sumamente atractivo en la comunidad de juegos de pelea. Como todo juego de peleas de anime y específicamente de Arc System Works, el juego es sumamente agresivo y rápido. Los combos automáticos están pensados para encadenar combos aún más complejos y mantener asediado a tu oponente. Afortunadamente, puedes extender lo dulce de las primeras horas con los modos arcade, de torneo, versus y el largo pero gracioso modo de historia. Ahí aprenderás muchos trucos también, pues la inteligencia artificial se pondrá cada vez más exigente con cada nivel de dificultad. Eso sin contar que todo lo extra, contando a tres personajes, pueden ser desbloqueados simplemente jugando una y otra vez cualquier modo de juego, tal y como eran antes los juegos de peleas. Aunque claro, existe el FighterZ Pass, que si bien tiene un costo, ha agregado ya a cuatro personajes increíbles al elenco del juego. Tiene visuales y animaciones increíbles, que te harán sentir que estás controlando a los personajes del anime. Algunos efectos visuales y ángulos rompen la magia, y verás que los modelos de personajes están en 3D. Afortunadamente, esto no ocurre mucho. FighterZ es un juego de peleas muy bueno, con controles intuitivos que pueden enganchar a cualquiera. El reto es soportar el cambio de ritmo una vez que pasas la parte básica del juego. Aunque su gran contenido base te hará regresar a ser castigado o a mejorar tus habilidades. Lo bueno, excelente control y visualmente increíble. Lo malo, una curva interesante pero cruel.